Y tú me dices, ¿pero estás enojada? Y yo, no, no estoy enojada. Te estoy diciendo con palabras que no estoy enojada, pero... Pero sí lo estás. Correcto. Así que esto de leer el lenguaje no verbal es algo que nos puede ayudar muchísimo realmente. Le recordamos que las opiniones expresadas en este podcast no representan las opiniones de la Organización de los Estados Americanos. Su secretario general o sus estados miembros. Sigan escuchando para conocer más de este episodio. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a La Zona, un podcast que sirve como plataforma para el diálogo constructivo entre los que vivimos en la zona de adyacencia sobre temas de relevancia con una perspectiva local presentado por jóvenes de Belice y Guatemala bajo la coordinación de la oficina de la OEA en la zona de adyacencia y con el apoyo de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. El día de hoy estaremos conversando sobre las habilidades sociales y de comunicación. Sin duda, herramientas muy importantes para todas y todos en nuestro día a día. Así es, y es que estas herramientas son bastante vitales en nuestros procesos de socialización y también de convivencia. Como tal, sabemos que de por sí, como siempre se ha mencionado, el ser humano es un ser social por naturaleza. Así que el hecho de socializar como tal puede ser complicado para algunos, puede ser muy fácil para otros, pero aquí estaremos dando a conocer un poco más sobre ello. Claro, claro. Y creo que la comunicación es bastante importante. No sé si tienes novio, Chanel, pero hay algo que siempre se dice en toda relación. La comunicación es... La base. Es la base. Y es importante porque te ayuda a entenderte a ti mismo, te ayuda a entender a la otra persona, las amistades, tus familiares, tu novio, tu novia, comunicación con tus compañeros de trabajo es bastante importante. Las palabras que escoges para una oración tienen bastante que ver con lo que la otra persona va a entender también. Entonces, todo eso es importante y es parte de la comunicación. También queremos compartirles sobre nuestra experiencia, ya que aquí donde nos ven, nosotros también estamos aprendiendo a mejorar nuestras habilidades sociales y comunicativas. Así que les vamos a hablar de nuestro proceso en el podcast La Zona para que puedan ver el proceso que hemos tenido. Qué nervios de compartir esta experiencia, ¿no crees? Pero creo que a través del podcast La Zona hemos crecido y desarrollando nuestras habilidades, ¿no crees, Benji? También cabe decir y compartir con todos que, pues, me encanta hablar español, pero en mi día a día no hablo español. Hablo siempre inglés o criollo, que se habla en Belize. Entonces, una de las cosas que el podcast La Zona en lo que me ha ayudado bastante es poder desarrollar mi español para no meter ni una palabra en inglés mientras estoy hablando en español. En los primeros episodios estoy seguro que van a ver que en algún momento yo metí una palabra en inglés. Pero ya ahorita, en los últimos episodios, he visto que ya casi no sucede y es porque voy agarrando un poco más de práctica. Entonces, dicen en inglés, practice makes perfect. Así es que es importante. Y bueno, para mí, en mi caso, es todo lo contrario. Generalmente, nuestro ambiente es una mezcla de inglés y español, como sabes. Y yo aún sigo aprendiendo inglés como tal. Así que, créeme, me ha ayudado bastante esto también. Así que, bueno, esperamos que siempre ustedes también puedan ir mejorando. Si es que son parte de Belize con este podcast, puedan ir mejorando su español, tal vez. Que nunca se sabe, ¿no crees? Ah, claro, claro. Y también como parte del podcast hemos logrado conocer un poco más de nuestras similitudes entre belizeños y guatemaltecos, ¿no? Y nos ha ayudado también a comunicar un poco mejor y socializarnos un poco mejor como vecinos que somos acá en la zona de Adyacencia. Y bueno, también queremos hablarles sobre este podcast de Belize y Guatemala que nos parecen interesantes para que los puedan seguir. Claro, claro que sí. Y así iniciamos un episodio más de su podcast, La Zona. Empecemos por definir qué son las habilidades sociales y comunicativas. ¿No te parece, Benji? Bueno, tenemos que ir por partes. Así es que, por un lado, tenemos las habilidades sociales, que son una serie de conductas que aumentan nuestras posibilidades de mantener relaciones interpersonales satisfactorias en cualquier contexto de nuestra vida cotidiana. Estamos hablando del día a día. Estamos hablando de la comunicación y también socializar con gente que encontramos sin conocerlos. Estamos hablando de... No sé si en algún momento cuando haces un nuevo amigo, tú no conoces a esa persona. No sabes qué esperarse de esa persona. No tienes expectativa. No sabes si es una persona que se enoja rápido o no. O si es una persona que se pone triste rápido o si tiene problema con algún tema, sea de religión, política, lo que sea. Entonces, todo eso influye y todo eso es importante. Y eso nos ayuda a nosotros para poder mantener las relaciones. También queremos comentarles a nuestros seguidores que las habilidades sociales no habilidades innatas. Es decir, no nacemos con estas habilidades, sino que las desarrollamos a través de la observación e imitación a medida que crecemos de la forma de relacionarse que tienen los demás que nos rodean. Esto convierte a nuestros padres, familiares, amigos y compañeros en modelos de conducta de los que tenemos que aprender todo lo referente a las interacciones sociales. Bueno, el ser humano, como tú dices, se adapta a las diferentes personas y se adapta a diferente ambiente, donde tú estés. Estamos hablando hasta de moda, no es solo de cómo te comunicas, pero la moda en diferentes lugares es diferente. Entonces, la adaptación también de un ser humano es bastante importante. Bueno, Chanel, ahora por otro lado tenemos las habilidades comunicativas. ¿Podrías ayudarme con este concepto, por favor? Por supuesto. Tenemos que las habilidades comunicativas representan un conjunto de capacidades que posee el individuo y puede ir desarrollando a lo largo de su vida con el objetivo de poder comunicarse de una forma más eficiente y potenciar sus relaciones sociales. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Y como podemos ver, las habilidades sociales y comunicativas van de la mano, ayudándonos a tener mejores relaciones interpersonales, ya que nos hacen más conscientes de nuestro entorno y al mismo tiempo nos permite comunicar y expresarnos de mejor manera. Y hablando de estar conscientes de nuestro entorno, es donde cae la adaptación de diferentes ambientes, con diferentes personas. Estamos hablando de que los humanos se adaptan hasta las diferentes culturas, dependiendo con... O sea, yo crecí en el sur y en el sur está el grupo Garífona. Y en ese grupo, las prácticas y las normas de su día a día es muy diferente. Ellos son bastantes unidos. La comida que comen es muy diferente. Y ellos también son bastante... Les gusta compartir la cultura de ellos. Entonces, por eso es que ellos compartían. Mi mamá terminó aprendiendo a cocinar sus platillos culturales. Entonces, eso es parte de la adaptación. Y mi mamá no sabe ni una onza de inglés Garífona, pero se comunicaba con todos ellos. Y ya la conocían. Entonces, sí. Entonces, estamos hablando de que la comunicación no solo siempre, no todo el tiempo es verbal, pero hay muchas maneras más de comunicarte. Hasta con gestos, con, no sé, facial expressions, expresiones de tu cara, faciales. Bueno, ahí fallé. No tenía que hablar inglés. Tenía que hablar español. Pero es bonito. Creo que este es un tema bastante amplio. Sí. Y todos tenemos ejemplos. Y estoy seguro que para todos los que nos escuchan y los que nos están viendo, mientras yo estoy dando mis ejemplos también, me imagino que se les ha de venir ejemplos a ustedes en la mente, porque todo el mundo tiene esa clase de experiencia. Efectivamente, Benji. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre algunas de las habilidades sociales y comunicativas. Así que. Bueno, pero entonces, nos preguntamos, ¿por qué son importantes las habilidades sociales y comunicativas? Pues bien, como ya lo habíamos mencionado, las relaciones interpersonales suponen gran parte de nuestro bienestar, por lo que como parte importante pueden ser un poco de estrés y conflicto si no se desarrollan de manera. El desarrollo interpersonal tiene mucho que ver con el módulo de familia y la manera en que tú creces. Sí. Hay diferentes culturas, o hispanos en general, que algunos se saludan con un beso en la mejilla. Sí. Y hay otros que no lo hacen porque sexualizan ese acto. Entonces, son dos extremos totalmente diferentes en el cual uno, para una persona es adecuado y para la otra no es adecuada. Otra cosa que tiene bastante que ver con el desarrollo personal es, no sé si has escuchado la palabra, introvertido. Sí. Entonces, las personas introvertidas no todo el tiempo significan que no se han desarrollado personalmente, interpersonalmente, perdón, pero hay gente que no solo son introvertidos, sino que son antisociales. Entonces, cuando tú te conviertes en una persona antisocial, es donde se refleja el problema o se refleja la falta de desarrollo interpersonal que tú tienes en ese aspecto. Conozco mucha gente, conocemos de mucha gente, perdón, famosa, gente que son millonarios, gente que son actores de películas, artistas, que son introvertidos, pero no son antisociales porque se desarrollaron interpersonalmente, se desarrollaron bien cuando crecieron. Entonces, eso tiene bastante que ver con cómo uno termina siendo ya de adulto. Y creo que para todos los que nos escuchan es bastante importante notar que si tienen hijos, pongan mucha atención a esa parte. El desarrollo de un niño requiere bastante amor y creo que esa es fundamental, pero también requiere bastante entendimiento. Al final del día el tema de hoy es comunicación y pues esa es la única manera que se va a entender al niño, comunicándote con él. Sí, de hecho, agregarle un poco respecto a esto desde el lado más psicológico, se lo podríamos poner así. Existe la comunicación interpersonal e intrapersonal. ¿Sabes cuál es la diferencia, Benji? No me la sé. Interpersonal es la comunicación que tenemos, por ejemplo, como la que estamos teniendo en este momento. Es de dos a tres o más personas cuando conversamos con otras personas, pero la intrapersonal es la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Así que... Así que si yo me hablo solito, no estoy loco, estoy teniendo una comunicación intrapersonal. Correcto. Y esto es algo que me enseñaron, de hecho, y es de que la comunicación interpersonal solamente puede ser, básicamente puedes mejorarla si mejoras tu comunicación intrapersonal. Ok, ok. Creo que, exactamente, creo que tiene bastante que ver con tus propias expectativas y saber qué es lo que a ti te va a gustar o qué es lo que te gustaría en un ambiente. Y sabiendo de que si tú vas a cierto lugar y no es el ambiente que tú quieres, tú te conoces a ti mismo y sabrás que no vas a estar bien ahí, entonces no vas a ir. Sí, correcto. Además de que, recordemos, hay muchas cosas que no son para todos. Así que si no te sientes bien estando en algún lugar, no tengas penas, puedes irte siempre y cuando tú te sientas bien. Correcto, Chanel. Y es por eso que las personas con falta en habilidades sociales suelen tener baja autoestima al percibirse a sí mismas como incompetentes socialmente y puede llegar a experimentar aislamiento social y rechazo. Y creo que es ahí donde vemos a la gente que es antisocial. No se les olvide esa palabra. Y sí, de hecho, ¿sabías tú que puede existir esto de que puede haber una persona que es extrovertida, pero en realidad es tímido? Sí. Yo soy bien tímido. ¿En serio? Yo creo que se me nota por encima. Personalmente, no me consideraría una persona extrovertida, más bien introvertida, por el hecho de que realmente yo adoro pasar tiempo conmigo misma. Me encanta. Pero también puedo estar rodeada de personas, siempre y cuando no sea el centro de atención por mucho tiempo, porque personalmente no me agrada. Ok, ok. Entendido, entendido. Pero con esto no tenemos que llegar a estar en una situación así para considerar mejor nuestras capacidades sociales y de comunicación. Claro que sí, claro que sí. Y así es que, por ejemplo, algunos casos en los que nos pueden ser útiles entrenar estas habilidades son cuando nos sentimos poco valorados en el trabajo, en la escuela, o ya que no escuchan nuestras ideas, timidez e incapacidad para conocer gente nueva, mejorar las relaciones con amigos y aprender a hablar en público. Bueno, así que empecemos por contarles a nuestros escuchas más a detalle a qué nos referimos cuando decimos habilidades sociales y comunicativas. Claro que sí, Chanel. Bueno, para hablar en profundidad sobre habilidades sociales y comunicativas, necesitaríamos todo en un semestre en la universidad, ¿no? Pero para efectos prácticos de este episodio, vamos a enfocarnos en seis elementos. Primeramente, tenemos la empatía, que en palabras sencillas consiste en ponerse en el lugar del otro y sentir lo que puede estar sintiendo esa persona en esa situación o ante un determinado acontecimiento. Es una de las habilidades más reconocidas y valoradas. La empatía nos permite entender el punto de vista, las opiniones y percepciones de alguien sin necesidad de juzgarlo, sino intentando comprender su comportamiento y sus emociones en ese mismo momento. Y creo que eso, Chanel, es bastante importante en todo aspecto de la vida. Es bastante importante tener esa parte siempre en el consciente, especialmente cuando tiene problemas. Muchas veces en amistades, en relaciones, hay problemas y falta empatía y falta comunicación para entenderse, para entender cuál es el punto de vista de la otra persona y por qué la otra persona está actuando de esa manera. A pesar de que tal vez uno piense que está reaccionando un poco alocado, o tal vez está sobre reaccionando, pero eso no es el punto. Estamos hablando de que si hay empatía, se le hace un poco más fácil a uno entender a los demás. Seguidamente, tenemos la escucha activa. Esto es algo que muchos entienden, pero no lo ponen en práctica. Se trata de escuchar con todos los sentidos a la persona que está hablando sin reaccionar, o pensar en responder antes de lo que haya terminado de hablar. Esto es algo que nos ha pasado, creo que en varias ocasiones. El objetivo es valorar lo que se está diciendo, razonar sus opiniones y esperar a responder cuando ha terminado de hablar y se la ha escuchado de forma atenta y activa. Continuamos con el lenguaje no verbal. Creo que fue algo que mencioné anteriormente. Existen estudios que determinan que una conversación, lo que da más información y pistas sobre el usuario es el lenguaje no verbal. Frente al lenguaje verbal que se está empleando en ese momento. Los gestos, miradas, posturas dan muchas indicaciones de la manera en la que se siente una persona y lo que transmite al comunicarse. Esto tiene mucho que ver con lo que tú quieres que la otra persona entienda. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Eso es bastante importante. Bueno, esto de la comunicación no verbal es algo que vamos a poner un ejemplo como tal. Por ejemplo, que tú y yo tengamos una discusión. Y tú me dices, pero estás enojada. Yo, no, no estoy enojada. Te estoy diciendo con palabras que no estoy enojada, pero... Pero sí lo estás. Correcto. Así que esto de leer el lenguaje no verbal es algo que nos puede ayudar muchísimo realmente. Así podemos tener empatía con la persona. Claro, claro que sí. Ahora que tenemos el lenguaje verbal, se trata de todo aquello que se emite a través del lenguaje. Por ejemplo, el tono que se utiliza, si se habla con voz alta, si se hace de forma rápida o lenta, o si se emiten pausas como tal, se puede trabajar mucho en el lenguaje verbal para poder expresar lo que uno manifiesta y en un tono que quiere conseguir para hacer llegar de manera correcta el mensaje al receptor. Claro que sí. Así es que continuamos con la resolución de conflictos. ¿Cómo arreglamos los problemas? Esto es algo muy necesario para la vida personal y laboral. ¿Cómo se pueden resolver conflictos de manera eficaz? Lo mejor es tener una actitud calmada, valorar el problema, o evaluar la situación, escuchar a las partes implicadas, y consensar una solución que sea positiva para todos los que intervienen en el conflicto. Y finalmente tenemos la persuasión. Es una habilidad comunicativa propia de los profesionales de la venta. O del marketing, por ejemplo, el objetivo es presentar una serie de argumentos que motiven una compra. O la posibilidad de conseguir que el usuario haga algo en concreto. Es una parte determinante cuando se está llevando a cabo un proceso de negocio. Así es que profundo a este tema, hay herramientas sociales que usamos en el proceso de socialización y comunicación. Sí, y yo tampoco creo que es algo que incorporamos en nuestro día a día y luego empezamos a hacer en automático. Sí, sí, tienes mucha razón, Chanel. En nuestra siguiente sección vamos a referirnos a nuestra experiencia y cómo el podcast La Zona nos ayudó a desarrollar nuestras habilidades sociales y comunicativas. Las habilidades sociales son el conjunto de conductas, pensamientos, emociones que yo pongo en juego cuando me relaciono con otras personas. Es muy importante que la persona sea habilidosa socialmente, que sepa comunicarse de una manera adecuada para que esas relaciones sociales o esa comunicación sea adecuada y sea una fuente de satisfacción y no de malestar o de frustración, etc. Vamos a entender un poco más claro qué son las habilidades sociales ahora cuando explique los tres tipos principales que hay de estilos comunicativos. El primer tipo sería el estilo inhibido o pasivo. En este tipo se van a identificar aquellas personas a las que les cueste mucho decir que no, por ejemplo cuando les piden un favor, a las que les cuesta mucho expresar una crítica hacia otra persona de algo que no les ha gustado, personas que por lo general les cuesta defender sus opiniones o mantener sus puntos de vista. Se podría decir que estas personas de alguna manera ponen a los demás por encima de sí mismos. Un segundo tipo sería el tipo agresivo. El tipo agresivo es un poco el extremo contrario o el extremo opuesto del pasivo. Son personas que ellos están por delante de los demás y defienden sus intereses, sus derechos, sin importarle las consecuencias que tienen para los demás, si hacen daño o no, si lo expresan de una manera adecuada o no, nos habríamos ido al polo opuesto. Como decíamos, estas personas están ellos por delante de los otros. No tienen problemas en negar favores, no tienen problemas en pedirlos ni en hacer críticas, lo que pasa es que muchas veces hieren a los demás. El estilo asertivo, que es el tercer estilo, es el estilo más adecuado y más beneficioso para nosotros. ¿Por qué se caracteriza este estilo comunicativo? Pues porque la persona está a la misma altura que los demás, ni por delante, ni por detrás, ni por encima, ni por abajo. Es capaz de expresar sus opiniones, es capaz de decir que no sin ofender a nadie, es capaz de hacer una crítica constructiva de una manera adecuada. Como digo, se relaciona de una manera hábil socialmente, de manera que se encuentra satisfecha, no se encuentra ni frustrada ni insatisfecha por las relaciones sociales porque realmente hace en cada momento lo que quiere, pero sin molestar a los demás. Este estilo comunicativo que decíamos es el que más beneficios nos va a llevar porque vamos a ser capaces de rechazar peticiones, de hacer críticas, de cerrar una conversación si no tengo ganas de hablar más, pero todo de una manera adecuada, haciéndolo bien para que no resulte ofensivo, ni molesto para el otro, ni le hagamos daño a nadie. Y sí, eso es posible. ¿Qué pasa a veces, o qué pasa por lo general, con las personas pasivas? Las personas pasivas a menudo tienen relaciones sociales bastante satisfactorias. ¿Por qué? Porque son complacientes, rara vez se oponen a nada, no dicen que no, huyen del conflicto. Pues claro, eso no les provoca muchos conflictos con los demás. Los demás suelen estar bastante contentos con ellos, pero ellos quizá la sensación que tienen no es tan satisfactoria, porque tienen la sensación de estar tragándose muchas cosas, de estar haciendo muchas cosas que no quieren, etc. La persona agresiva, pues sí que tiene conflictos a nivel social, porque claro, esa manera de expresarse, o esa manera de... sí que le produce conflictos con los demás. ¿Consigo mismo? Pues no, porque generalmente hay una falta de empatía, con lo cual lo que los demás me digan no me importa demasiado, y yo tengo la razón y yo estoy haciendo lo correcto. Así que no suelen sentirse demasiado mal consigo mismos, pero sí tienen conflictos con los demás. Y las personas asertivas, pues como están en equilibrio, y como defienden lo que quieren, se comunican de manera adecuada, suelen tener relaciones muchísimo más satisfactorias y muchos menos conflictos a nivel social. Guau, y Chanel, cuéntame, ¿qué piensas del vídeo? Bastante interesante, como tal. Y como lo hemos escuchado dentro del vídeo, de que existen tres tipos de personas que serían pasivos, asertivas, y básicamente el punto internet. Las personas pasivas, como lo ha mencionado, son las personas que son complacientes y nunca básicamente demuestran su punto de vista y simplemente obedecen a lo que dicen las personas asertivas en este caso. Asertivas son las que obviamente siempre se la pasan diciendo que esto se va a hacer así y así. Pues bueno, Benji, esto es algo de lo que vamos a preguntarte respecto a lo que es el ambiente que se vive aquí en set de grabación de la Zona Podcast, como tal. Y es el hecho de que, ¿tú cómo sientes que has mejorado en habilidades de comunicación? Gracias a eso. Pues me ha dado un espacio para poder practicar español un poco más, el cual es mi lenguaje natal, ¿no? Pero no lo practico en mi día a día porque normalmente hablo en inglés con todos o en criollo. Estando aquí me ayuda a asegurarme que solo habla en español mientras estamos grabando. Bueno, personalmente siento que este ambiente de la Zona Podcast, recuerdo la primera vez que vine, no conocí a nadie ni de por sí. Yo soy introvertida por naturaleza. Y cabe decir para todos los que nos están escuchando, Chanel nos trajo pan de banana ahora. Así es que ese es bastante progreso. Bueno, es una de mis pasatiempos. Así que quería compartirlo. Bueno, recuerdo la primera vez que nos sentamos, ¿no? Todos los presentadores, nuestros compañeros. Que voy a aclarar que son un amor de persona cada uno de ellos. La verdad, sí tengo buena referencia de cada uno de ellos. Y pues recuerdo que me senté, y al momento me sentí incluida dentro de él. Así que fue muy linda, la verdad. Sí, creo que fue una buena experiencia para mí también porque me introdujo a amigos nuevos, de los cuales estoy muy orgulloso porque también he visto el desarrollo que ellos han tenido en el podcast. Y sé que también ellos traen sus propias ideas y traen también sus temas. Y todos hemos estado bastantes unidos en lo que es todo el trabajo que se hace con el podcast. Y bueno, así es como el día de hoy hemos explorado cómo desarrollar y cultivar nuestras habilidades sociales y comunicativas. Así es, Chanel. Y además de esto, hemos compartido nuestras experiencias formativas como presentadores acá en su podcast La Zona. Y con esto hemos ayudado también a desarrollar nuestras habilidades sociales y comunicativas. Y una vez más que hemos desarrollado estas habilidades, podemos ponerlas en función de nuestros intereses. Nosotros utilizamos las habilidades sociales y comunicativas que aún estamos perfeccionando para contribuir a un podcast, el podcast La Zona, en su segunda temporada. Y así llegar a muchas más personas y difundir el mensaje de intercambio de experiencias en la zona de adyacencia de Belice y Guatemala. Correcto. Y por ello, ahora queremos compartir con ustedes algunas de otras iniciativas de podcast que nos parecen interesantes para que nuestros seguidores amplíen su lista de referencias locales. Así es, Chanel. Muy, muy de acuerdo. Y por ejemplo, contarles sobre el podcast Mada Falla de Belice. Este es un podcast que trata sobre temas de cambio climático y medio ambiente. En su último episodio tratan el acuerdo de ESCASU, el cual cubre material sobre los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la justicia ambiental y un entorno saludable y sostenible, perdón, para las generaciones actuales y futuras. Por mi parte, quiero compartirles sobre el podcast Zona Creativa de Guatemala. Este es un podcast que se enfoca en temas sociales generales, creado por uno de los estudiantes que participaron en el taller de radio La Zona Podcast. Bayron Montenegro está grabando episodios de su primera temporada, pero es una prueba de que no tienes que ser un experto para poder comenzar. Así que es solo haciendo tantos episodios, teniendo entrevistas con invitados especiales que eventualmente te conviertes en un buen comunicador y logras perfeccionar tus habilidades sociales y comunicativas. Correctamente dicho. Y como dije anteriormente, practicar hace que perfeccionemos eso, ¿no? Y les dejamos los enlaces a ambos podcasts en la descripción del video, junto con algunos recursos para el desarrollo de habilidades sociales. Y también les quisiera comentar que yo personalmente estaré empezando mi propio podcast, que será la creación de un ambiente totalmente diferente, un ambiente sin censura, si se podría decir así, para hablar sobre temas bastante cómicos, pues sin censura. La idea es poder tener a gente de Belice y de Guatemala, gente que ya son conocidos, para aprender un poco de sus ideas y filosofías de ciertas cosas. No diremos de qué, porque queremos que ustedes se sintonicen y así, encuentren de qué estamos hablando. Es muy interesante, creo que ya tienes a una. Ahí está. Esperamos que lo puedan consultar y lo disfruten tanto como nosotros. Así es. Esto nos lleva al final del episodio del podcast La Zona. Muchas gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos por el espacio del diálogo entre jóvenes de Belice y Guatemala. Gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse y compartir el episodio en sus redes sociales. Les recomendamos que tenemos un grupo de WhatsApp, La Zona, donde pueden opinar sobre los futuros episodios. Se pueden unir al grupo escribiendo al número más 501, perdón, 610-6284. Así es. Y le repetimos, es 501-610-6284. Esperamos que escuchen nuestro próximo episodio, el podcast La Zona. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por ver el video.